En Quito, las medidas de restricción se están incumpliendo. Esta mañana se registró aglomeración de personas en el mercado mayorista. Comerciantes y usuarios ingresaron a la fuerza al sitio ubicado en el sur de la capital. Esto después de que las autoridades anunciaron la prohibición de ingreso a personas particulares a este lugar. Andrea Báez nos cuenta más a continuación. Es el momento en el que un gran grupo de personas rompe el cerco de seguridad ubicado en el ingreso al mercado mayorista en el sur de Quito. Ingresan corriendo al centro de abastos. Como se observa, aglomeración de hombres, mujeres y personas de la tercera edad. Caen al piso y siguen corriendo. Reclamaban a miembros de la Policía Nacional y Metropolitana por impedir su ingreso. Están mandando al mercado central que ya está abierto todo. Están vendiendo y nosotros estamos con las cosas pudriéndose. Y algunas semanas, cinco días, no vendemos. Estamos pudriendo. No hay venta. Fue necesaria la intervención militar y el refuerzo de personal policial para controlar la situación. Todo esto ocurrió tras la disposición de que el lugar sea cerrado para compras al pormenor y solo atendería a distribuidores autorizados. A pesar del operativo desplegado desde muy temprano por la Intendencia de Policía, la medida no se cumplió. Solo ingresen carros o camiones que van a distribuir al pormayor en toda la ciudad de Quito para que no haya aglomeraciones de personas. Lamentablemente, por ser justamente, como digo, el primer día en que se ejecuta la medida, la ciudadanía ha reaccionado de una manera bastante agresiva. Los comerciantes aseguran que han tomado todas las medidas de prevención y tienen gran cantidad de productos perecibles que si no se venden pueden dañarse. Queremos que por favor nos ayude el señor alcalde para terminar de vender lo que tenemos. Nos dé chance hasta el domingo terminar de vender todo lo que tenemos. Finalmente se permitió el acceso de personas presentando documentación para justificar su ingreso.